Señorita, Tania, Perenay, Gómez Estoy enamorado de la que da el clima Los días anulados nos ilumina Todos los días la gloria Muévelo, sacúdelo, muévelo, sacúdelo ¡Ah, ah! ¡Etre más aplausos! ¡Más perreos! Entonces le metemos, me metemos, me metemos Entonces le metemos, me metemos ¡Don Paco, Don Paco, no es amañoso! Entonces le metemos, me metemos, me metemos Entonces le metemos, me metemos, me metemos ¡Ah, sí, está bien! Así estaba, ¡adime que chandada! Así bailaba en la... ¡Nos van a mandar a negros, Zulí! Bienvenida, Tania Tu perreada, lo que quieras Te presento a Don Pelo, ya lo conocías, Don Paco Soy Francisco Gertz, me puede llamar Paco Oye, Paco, no te conocía tan cerca Ay, ¿cómo no? Estuvimos bailando en la posada ¿Ah, sí? Tú era porque estaba atrás de mí Me sentiste, chiquita Pues te sentía triste ¿Qué hace este señor acá atrás? Pues ahí estaba cuidándote Oye, pero si te vas a dirigir a él Dirígete con el nombre completo, por favor Francisco Gertz No, Paco, me gusta más Y Gertz con H Ok, Paco Gertz Sí, muy bien ¿Cuándo o qué? Pues... No, que ¿cuándo se conocieron? No, nos conocimos en la posada En la posada, pero nada más me sintió No nos presentamos Sentía a alguien que estaba ahí En la faldita se me metía Tania Ya que la han conocido, ¿verdad? Sí Yo también la conocí chiquita, pollita Era una bebecita que tenías que cuidar Oye, Tania A